Con una inversión de 5 millones 823 mil pesos, especialistas del Instituto Nacional de Antropología e Historia iniciaron la restauración del Camarín de la Virgen de Loreto, que forma parte del Museo Nacional del Virreinato, ubicado en Tepozotlán, Estado de México. Entre los trabajos destaca la impermeabilización del recinto, la restitución de las palmetas que hornan el cupulino y la restauración de estucados, esculturas y puertas. La Virgen de Loreto, que data del siglo XVII, fue intervenida con limpieza, eliminación de repintes, resane y reintegración cromática. Para lograr lo anterior se realizó un estudio para proponer diversos sistemas de conservación, ya que el objetivo del proyecto es restaurar en su totalidad el camarín y abrirlo al público. Notimex